Estamos listas para trabajar otro día de glúteos y piernas, entonces vamos a activar primero nuestros glúteos, vamos a estar ligadas con nuestras palmas de las manos, presionándolas hacia el piso y vamos a hacer kickback con una pierna. Estamos calentando, este no es el entrenamiento, pero si es parte de este. Hacemos 15 cada lado y cambiamos, colocamos nuestra bandita abajo de la rodilla, colocamos los glúteos para que no se desvanezca. Hacemos 15. Recuerden siempre la activación de glúteos como es importante para poder llegar a todos los glúteos y los glúteos para que no se desvanezca. Nos ponemos de pie y no es necesario una banda muy fuerte, una intermedia y vamos a hacer un glúteo para que no se desvanezca. Hacemos 15. Hacemos 15. Hacemos 15. Hacemos 15. Hacemos 15. dos repesiones por lados para estar listas para nuestro entrenamiento. y quedamos y vamos a hacer 10 jump squats, abriendo nuestras piernas arriba, si no puedo saltar, quedo aquí, si puedo, yo hago, 3 más, y terminamos con nuestra activación del ejercicio, vamos a la visita, les explico el primer ejercicio, podemos quitar las banditas, y agarramos nuestras pesas, al frente, y vamos a hacer 4, un poquito separadas, este va a ser nuestro primer ejercicio, el segundo, con una pesa al hombro, van a hacer un front knock, y regreso, vamos a hacer 10 con una pierna, y luego pasamos al otro lado, y el tercero y el segundo ejercicio, con la pesita al frente, vamos a bajar, tratando de sacar, nuestro colo, y el segundo ejercicio, y luego pasamos, y empezamos con el primer ejercicio, vamos a hacer de 10 a 10, al subir, presionen esos glúteos adentro, para sentir más el entrenamiento, y luego pasamos, dejamos una pesita, abajo, y hacemos front lunge, con la pierna que tenemos, y hacemos el peso, al frente, y regresamos, hacemos de 10 a 12 repeticiones, y cambiamos de lado, vamos 6 más, y quedamos, y el segundo ejercicio, y el segundo ejercicio, bajando lo más que podamos, quedando casi, nuestras orillas, a los hombros, y subimos, este movimiento, lo sigo, al suger y bajo, lentamente, y bajando, y desplazamos, 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 Hacemos de dos a tres rondas de este primer ejercicio. El segundo ejercicio consta de dos ejercicios solamente. Vamos a agarrar nuestra cecita y vamos a hacer single leg deadlift. Si no pudiera tener balance, puedo colocar la pierna de atrás sobre una silla. Y hacerlo con más estabilidad. Y seguido vamos a pasar con la misma pierna que estamos trabajando a curtsy, atrás. Y luego cambiamos a la otra pierna. Vamos a empezar en tres, dos, uno. Los ejercicios es importante hacerlos despacio, ir sintiendo cada uno de los músculos que estamos trabajando. Empezamos con deadlift, con una pierna. Recuerden poder apoyar la de atrás si no tienen el balance. Pero nos ayuda colocando nuestra planta del pie bien abierta, presionando nuestros dedos, talones, al piso. Esto nos da una mejor estabilidad. Hacemos doce repeticiones. Dos más. Y pasamos a curtsy directamente. Podemos quedar aquí mismo y hacemos doce más. Ya deben de sentir que este glúteo se está activando, ¿verdad? De motón más. Cambiamos de lado. Desp Newmanos dices. Trabajamos de lado. Desp순. Desp unpleasant. Los ejercicios. Stat. Torsen. Seis más. Deben mantener su cabeza alineada con su cocina. Y última. Y quedamos un curtsy. Seguido, atrás. Hacemos 12 repeticiones. También de ellas. Recuerda respirar. Cada uno de sus ejercicios. Hacemos tres más. Y descansando. Hacemos de dos a tres repeticiones. Dependiendo de su nivel de entrenamiento. Y vamos al tercer circuito. Nuestro tercer circuito consta de cuatro ejercicios sin peso. Vamos a hacer primero 4 normales. Y el jump squat. Luego vamos a hacer lunges. Jump lunges. 6, vamos a hacer 10 de cada una. Hacemos en 3, 2, 1. Sofí, le voy a pedir un poquito de ejercicio. Y respira. Jump squat. Lunges. Hacemos 5 cada pierna. y una más y vamos a jump lunge vamos a hacer de dos a tres rondas de este circuito también y recuerden al final estirar